y profesionales en ciencias de la comunicación colectiva de Costa Rica presenta el conversatorio La Prensa ante las nuevas realidades tenemos el honor de contar con los periodistas Giselle Bosa Annie Pérez Carlos Villalobos como moderador nos acompaña el señor Ricardo Sol sociólogo comunicólogo y miembro del consejo editorial de la revista consecuencias de la universidad del salvador y miembro del consejo consultivo del estado de la región Conare Costa Rica Antes de comenzar tenemos un mensaje del señor Gilberto Luna fiscal de la junta directiva Gracias Buenas noches estimados miembros de junta directiva invitados especiales ya que nos siguen a través de las redes sociales En los últimos años en especial con el auge de las redes sociales el trabajo de la prensa está en el ojo del huracán por parte de quienes sienten afectados o se sienten afectados por los resultados de los trabajos periodísticos pero también por el surgimiento de lo que desde mi óptica he denominado el pseudo periodismo que es aquella vorágine de medios que se forman de un día para otro en las redes sociales El acceso a las redes sociales hace que cualquiera se considere con calidades periodísticas y el compartir un acontecimiento en tiempo real hace que quien comparte se sienta con la autoridad de considerarse un comunicador en todo el sentido de la palabra Gabriel García Márquez premio Nobel de Literatura describió el periodismo como el mejor oficio del mundo y quienes de una u otra manera lo hemos ejercido le damos la razón en nuestro caso nos interesa realizar un análisis desde la óptica del ejercicio profesional pero ese trabajo del periodista profesional si bien implica la visión de quien elabora la información también es parte del trabajo de un equipo integrado por reporteros publicistas diseñadores productores audiovisuales fotógrafos choferes y asistentes quienes pasan largas horas investigando procesando elaborando y entregando la información al público todo eso se hace por vocación y porque hay un compromiso con la sociedad esa capacidad de análisis y de procesamiento de la información es lo que hace que en muchas ocasiones el resultado del trabajo profesional genere la reacción de quienes se sienten afectados porque no se ajusta a sus gustos e intereses o la reacción del público que al no tener un marco de referencia completo reacciona de manera negativa el acceso a las nuevas tecnologías nos permiten una comunicación en tiempo real pero también hacen que el comunicador circule por un hilo muy delgado y en no pocos casos sea víctima de las noticias falsas o fake news o por la falta de tiempo para ratificar una información Costa Rica sale Costa Rica sale de un proceso electoral que nos ha dado muestras muy claras de estas situaciones que apenas esbozamos aquí por eso para no caer en este simplismo al analizar el presente y futuro de la prensa ante las nuevas realidades hemos invitado a un grupo de distinguidos profesionales quienes comparten este conversatorio que espero sea el primero de muchos encuentros para analizar el presente y el futuro de la prensa y las diferentes profesiones que integran el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva Ani Pérez Carlos Villalobos Roy Solano periodistas con una amplia trayectoria y experiencia en diferentes ámbitos y Giselle Bosa quien además es coordinadora del programa de libertad de expresión y derechos a la información Proledi nos acompañan esta noche forman parte de este panel que será coordinado por Ricardo Sol un excelente comunicador a quien les damos la más cordial bienvenida estimados colegas gracias por su aporte y adelante con el conversatorio Muchísimas gracias al señor Gilberto Luna por su mensaje a todas las personas que nos siguen a través del Facebook Live del Colegio de Periodistas les recordamos que pueden dejar sus comentarios y preguntas en la transmisión ahora en este momento se le cede la palabra a don Ricardo para iniciar con el conversatorio Muy buenas noches realmente muy orgulloso y la verdad contento de estar en esta actividad por la oportunidad por supuesto del colegio pero sobre todo por la reflexión por el motivo por el fondo de esta convocatoria que sin duda es más que relevante en las condiciones en que se encuentra la sociedad costarricense en particular y por qué no a nivel internacional también y otra razón para estar satisfecho y por qué no decirle contento es por el panel de expertos o expertas que han sido convocados sin duda de larga trayectoria a cada una de las compañeras dice el Annie las recuerdo perfectamente desde la época en que andábamos buscando y tratando de entender que era aquello que empezábamos a estudiar en aquella época de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y por lo puesto don Carlos excelente y con gran trayectoria de periodista que engalana esta mesa lástima aún estamos esperando a Roy esperamos que llegue todavía para que también con su experiencia nos pueda narrar y contar sobre esta situación yo he traído un un par de filminas que quería pasar para motivar un poco y profundizar en esto que es el tema del conversatorio que se llama la prensa ante las nuevas realidades ahí el plurito de investigador me hizo pensar la pregunta realmente son nuevas realidades me permite antes por favor yo le indico cuando nos la pase este el tema el tema si realmente son siempre nuevas realidades o si hay algunas que ya tienen sus años de estar tratando de que sean interpretadas y provocando a los profesionales de la comunicación si pasamos la primera o la que sigue por favor estas son unas filminas tal vez no están muy claras pero las he puesto como motivación del tema sacada de el último informe del latino barómetro que es esa encuesta que se hace a nivel latinoamericano en muchos casos en la mayoría de casos de percepción de la población sobre determinados temas de la realidad entre ellos por supuesto el tema de la comunicación en esta me llamó la atención y por eso la he traído para motivar la reflexión como decía porque y frente a la pregunta que se le hace a las distintas personas a nivel latinoamericano a los encuestados sobre el poder de los medios y el poder de la comunicación hay unas respuestas que son dignas de reflexión lo primero si ustedes ven frente a otros poderes que uno puede ver aquí es que el poder que se le atribuye hoy día a la prensa al menos del 2003 al 2020 es muy bajo con relación a otros es interesante porque siempre hemos pensado que el poder de los medios es sin duda hasta se llamó el quinto poder entonces estamos viendo que la población oscila entre estos últimos años entre 16 teniendo un pico de hasta 20% de las que frente a otros poderes le atribuye apenas 14% un poder significativo a la prensa eso es interesante y si buscamos por ahí en la lista de al lado vamos a encontrar que en el caso de Costa Rica el índice llega a 23% que está arriba un poco de la media latinoamericana que se le atribuye ese poder ese poder a los medios dejo pues ahí pongamos la segunda por favor o la siguiente entonces las conclusiones o supuestos porque es interesante entender que las encuestas siempre son interpretadas por los analistas y eso quiere decir que no necesariamente son aseveraciones que uno tiene que casarse con ellas pero son interesantes para hacer reflexión entonces de esa gráfica anterior y otros datos los analistas de latinoamericanos establecen los siguientes supuestos que frente a la prensa son las élites las que se sienten más amenazadas por los medios es decir que se sienten que les incide más la prensa a las élites que a las masas populares que a los sectores amplios de la población entonces lógicamente son las élites las que están más influenciadas por los medios se deduce de esa situación más que la población chisto que eso va a estar más claro más adelante la ciudadanía en general muestra una gran carga de desconfianza en los medios es otro elemento que aparece en la encuesta y que se deduce de ahí veamos la gran diferencia que se ve estableciendo entre las élites de poder económico social político etcétera y la ciudadanía en términos generales se dice que de acuerdo a esos datos recogidos las élites el perdón la ciudadanía se siente muy distante de los medios de comunicación otro elemento para reflexionar sobre estas sobre estas realidades que de hecho ante ese distanciamiento ante esa la ciudadanía no forma su opinión con los medios son las observaciones que saca este latino barómetro que me parece importante tener entonces de ahí dice que incluso son percibidos con poco poder recordemos que estábamos ahí en un 14% media latinoamericana de asignarle un poder frente a otros poderes y electoralmente pues ya que estamos en esa onda que todavía no nos pasa esto implica que su decisión no se basa en los medios dejamos esos elementos para los panelistas para que puedan presentar algunas observaciones sobre esto la siguiente por favor y el otro tema que tiene que ver con esto de libertad de para expresarse libertad de opinión que me llamó la atención dentro de la Liban de Amantro es que la gente dice que cada vez más tiene poca confianza para expresar su opinión entonces cuando le preguntan dónde suele expresarse lo primero que dice no suelo hacerlo mejor no me expreso porque la situación no me lo está favoreciendo en qué en medio se expresa esto es interesante porque no aparece la prensa por ningún lado se expresa en la familia entre amigos en las redes sociales por supuesto y otras por ahí que manifestaciones de protesta pero cada vez van menos en ese orden que se observa ahí entonces otro elemento interesante de reflexionar es esa situación de que las personas y vejemos ahora a Costa Rica en el lado de aquí al lado que se encuentra en este entonces encontramos muy cercano a a la a la media latinoamericana 43% frente a 48% de la media latinoamericana no se distancia mucho la idea de que la gente incluso en Costa Rica esperamos una democracia más desarrollada con muchos años de consistir consolidada la gente empieza a tener temor a expresarse porque es un tema de investigar porque el latinoamericano no lo dice la siguiente por favor en este caso es interesante porque hemos estado hablando del tema de las redes sociales que la gente tampoco percibe porque esto es percepción que las redes sociales son el espacio para para expresarse uno lo ve así lo percibe desde afuera pero la gente al preguntarle realmente dice redes sociales no sirven para participar en política y si buscamos en ese cuadro a Costa Rica está entre los más altos que conciben que las redes sociales no son la forma de expresarse está hablando de 48% frente a otros más las redes sociales permiten que uno participe en política vamos si encontramos a Costa Rica lo vamos a encontrar bastante más abajo de otro si las redes tampoco se ven se perciben en la población como espacios para poder participar e incidir en la política es una encuesta de percepción de la persona no estamos hablando de términos absolutos incluso hay otros que sostienen y ahí vuelve Costa Rica a subir las redes sociales crean una ilusión de que se está participando pero realmente no se participa entonces estamos ante dos realidades la ciudadanía se siente distante de la prensa pero tampoco las redes sociales están satisfaciendo de momento el tema la siguiente por favor y ya con esto vamos a ir terminando es interesante miren 55% la media latinoamericana de las personas que creen que expresar su opinión puede traerle consecuencias negativas a la persona que se expresa ¿verdad? relevante para el tema de la libertad de expresión cuando alguien se siente prohibido a expresar y Costa Rica está nada menos que el 53% de personas consideran que si expresan su opinión pueden tener consecuencias negativas y creo que es la última si no era esta la última hay otra más la gente dice lo que piensa en política interesante también pregunta y de hecho la percepción de la sociedad de las personas de los ciudadanos es que la gente cada vez dice menos lo que piensa con relación a la política se expresa con menos libertad y con menos decisión son estas las las filminas que quería pasar para ambientar un poquito esto de cuáles son las nuevas realidades en la política y dejarle a los a los periodistas y comunicadores convocados esta tarde a decirnos qué piensan de estos elementos yo les pediría y no sé si estoy rompiendo los moldes porque siempre ando en ese tipo de cosas mal acostumbrado que me pidieron que se presenten cada uno de los expositores y antes de hacer el primer comentario vamos a darle la oportunidad a cada uno de los panelistas de esta tarde a hacer una presentación de su experiencia de trabajo así que Anny Pérez está ya en posibilidad de hablar y ojalá participe en esta presentación de momento después le damos la palabra a los otros colegos para mismo efecto adelante Anny buenas tardes espero que esté muy bien yo soy periodista siempre empecé en Grupo Nación en el año 90 desde entonces he estado ejerciendo sobre todo en cobertura política actualmente estoy coordinando el área periodística en una escuela de comunicación colectiva y también colaboro en desayunos de radio universidad sí he recibido premios y bueno sobre todo soy periodista eso es lo que no lo que no cambia no importa dónde se esté muchas gracias Carlos ese soy yo buenas noches a todos y gracias por la invitación al colegio de periodistas igual que Anny me encanta esa presentación yo soy periodista es tan simple esa pregunta y engloba tanto porque lo que engloba es una pasión más allá de lo que hayamos hecho y los trabajos que hayamos realizado y hoy leía por ahí alguien que decía tal y tal periódico me ha publicado 20 artículos de opinión y no sé cuánto ponerse uno como periodista a recordar en 20 años cuántas notas reportajes y entrevistas publicó es bien difícil nunca lo hicimos para eso yo trabajé empecé en el semanario universidad cuando estudiaba en la universidad de Costa Rica en el 87 en 1987 hace algunos añitos después estuve en televisión en canal 19 en el noticiero 19 minutos y después pasé a la nación en esa época antes de la nación hice un poquito de radio pasé 20 años de mi vida en la nación ahí llegué a cubrir política principalmente la mayor parte del tiempo y terminé siendo el editor de esa sección y después salí para montar una empresa de comunicación pero la pasión me llamó de nuevo y hace cuatro años y algo estoy en radio tengo un programa que se llama La Lupa todos los días a las 11 de la mañana de actualidad y entrevistas con una colega Gilda González y hace cuestión de mes y medio me dieron la oportunidad de dirigir la emisora en la que estamos que es CRC 89.1 Radio Cadena Radial paralelamente hago mi trabajo de asesoría en comunicación tratando de aportar un poquitito de lo que aprendí durante mucho tiempo al otro lado de la acera también principalmente organizaciones y empresas que necesitan de la comunicación para sobrevivir básicamente eso es periodista simple y sencillo gracias gracias don Carlos Giselle bueno muy buenas noches es un gusto para mí estar en este colegio yo soy periodista y abogada me inicié ya hace bastantes años también en periodismo en radio radio monumental trabajé también en televisión en prensa escrita dirigí el semanario el semanario esta semana que posteriormente desapareció trabajé en programas en la televisión pública y la televisión comercial también y hoy en día estoy dedicada a la actividad académica soy docente de la escuela de ciencias de la comunicación colectiva en los cursos de derecho de la comunicación dirijo el programa de libertad de expresión y derecho a la información de la universidad de costa rica y hago investigación académica en el centro de investigación en comunicación SICOM también de la universidad de costa rica soy periodista también es un gusto para mí estar con ustedes muy bien muchísimas gracias a los panelistas por su presentación pasaríamos entonces a a a comentar lo que hicimos presentar en la don Ricardo usted me deja hacerle una pregunta nada más para iniciar no es que quiero opinar usted tiene la época en que fue hecha ese estudio las fechas la encuesta se publicó en el 2021 el año pasado las informaciones se recolectan en el 2020 más o menos la parte política creo que si lo hubieran hecho recientemente en este país esas cifras estarían cambiando bastante es posible vamos a ver hay grandes cambios en la percepción de las poblaciones en relación a este tipo de preguntas pero es importante así que adelante según el leoncito que nos han considerado dice que iniciamos con sus comentarios bueno sin duda la prensa los medios de comunicación tienen viejos y nuevos desafíos por tanto viejas y nuevas realidades que enfrenta la prensa y los medios de comunicación en el escenario nacional pero también a nivel regional América Latina hoy presenta una serie de desafíos para el ejercicio de la actividad periodística recordemos que el periodismo es la manifestación primaria y principal del derecho a la libertad de expresión a la dimensión social de la libertad de expresión que la información periodística y las actividades periodísticas está especialmente tutelada al amparo de este derecho por el papel que cumple en la formación de opinión pública y en el debate democrático eso es importante decirlo sin embargo a partir de las ideas provocadoras que nos plantea esta noche Ricardo dentro de los supuestos se habla de que las élites se sienten amenazadas por los medios de comunicación primero tendríamos que definir el concepto de élite yo creo que buena parte de los medios de comunicación forman parte también de las élites pero si podemos ver hoy un fenómeno que se está dando a nivel regional y en el mundo en general una retórica anti-mediática de la clase política latinoamericana yo creo que eso es muy claro y parte precisamente de que se sienten realmente amenazadas en el desempeño y en el desarrollo de sus actividades lo vimos en esta campaña electoral vimos una retórica anti-mediática justificada o no pero que es peligrosa también para las democracias yo pienso que ahí hay un enorme desafío pero por otro lado vienen también amenazas hay muchos ataques legales contra la prensa hemos visto en estos días ayer se anunció en El Salvador la criminalización de los contenidos que hagan los medios de comunicación sobre las maras hemos visto una tendencia neoreguladora de los estados para sancionar discursos discursos en línea la desinformación los discursos de odio creo que aquí hay amenazas para la libertad de expresión en las sociedades democráticas sin desde luego demeritar el gravísimo problema de la violencia contra periodistas que hay hoy en América Latina empezando este año no más por ejemplo países como México reportaban más de 10 asesinatos de periodistas lo que significa que también la actividad periodística hoy es una actividad en riesgo bueno pero hay nuevos desafíos muchos vinculados a este nuevo entorno digital las plataformas hoy de internet le plantean nuevos desafíos a la comunicación la desinformación si bien no es un fenómeno nuevo se ha viralizado muchísimo a través de las redes sociales y le plantea también a los medios de comunicación la necesidad de no sólo de replantearse el negocio de los medios sino también de poner en discusión el tema de la credibilidad de la confianza que lo planteaba ahora Ricardo de la ciudadanía y efectivamente habría que investigar un poco más pero yo percibo que hay una desconfianza creciente hacia los medios de comunicación por parte de las audiencias yo creo que lo siente lejanos y esto tiene que ver con un fenómeno que a mí me preocupa mucho y que esa es una realidad vieja en América Latina pero que se agrava aún más hoy que es la ausencia del pluralismo informativo y esto tiene que ver muchísimo con la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en pocas manos por la falta y la debilidad de los medios locales yo creo que falta la proximidad de los medios de comunicación con las necesidades de la audiencia creo que hace falta también plantearse la necesidad de visibilizar nuevas voces en los procesos comunicativos y pasa también para plantearnos el tema hoy en día del papel de las plataformas en internet es un tema es un debate muy nuevo hoy en la región hoy en día gran parte de la deliberación pública ya no tiene lugar en los medios de comunicación tradicionales sino también en las redes sociales y nos plantea la necesidad de saber en manos de quién está hoy la calidad del debate sobre asuntos de interés público todos sabemos que las plataformas moderan eliminan priorizan contenidos y esto está incidiendo en el ejercicio de la libertad de expresión y le plantea a los medios la necesidad de decir bueno cuál es nuestro papel cuando gran parte de la deliberación pública tiene hoy lugar en esos espacios privados que se llaman plataformas en internet es decir hoy se habla de mecanismos de censura privada pero como para concluir esta primera intervención yo creo que el ecosistema mediático nuestro nos plantea desafíos si lo vemos desde el punto de vista de la economía política de los medios de esas relaciones de poder yo creo que los medios de comunicación también tienen que rendir cuentas están en una posición de poder frente a las audiencias tienen que ser más transparentes en saber a qué intereses responden quiénes son los dueños desde qué intereses y prioridades informan a las audiencias y yo creo que ahí hay un papel importante de los periodistas del Estado y también desde luego de los medios de comunicación Muchísimas gracias Don Carlos por favor sus comentarios Muchísimas gracias yo sí empezaría por preguntarme como lo hizo usted Don Ricardo al inicio cuáles son las nuevas realidades y si realmente son nuevas creo que los retos en el periodismo han sido reiterados según las circunstancias y el tiempo se han reiterado muchos y hoy podemos decir que hay retos que fueron de nuestra época de alumnos de la universidad que luego se volvieron a dar a medio camino cuando estábamos ejerciendo y que ahora vuelven a florecer No entiendo si lo que me quieren decir es que tenemos que parar un poco a la cámara que veas la cámara por favor Sí, correcto La idea es principalmente si las realidades que estamos viviendo son realmente nuevas o cuáles de esas son efectivamente nuevas Yo sí creo que hay un cambio en la dinámica de los medios y en la dinámica del ejercicio del periodismo que es la comunicación en doble vía Creo que los cuatro que estamos aquí comenzamos en periodismo con un periodismo prácticamente en una sola vía Filtrábamos porque siempre filtramos Filtrábamos capturábamos la información la filtrábamos la procesábamos y la transmitíamos y el ejercicio de vuelta del receptor hacia nosotros era muy ínfimo las cartas a la columna en radio algún programa que fuera con línea abierta y en televisión algún sondeo que se hiciera una vez perdida pero hoy día esa realidad cambió totalmente porque tenemos fiscales que tienen además la posibilidad de criticarnos de corregirnos enmendarnos la plana e incluso hasta demostrarnos si estamos equivocados o no ¿cómo? a través de las redes sociales a través de las diversas plataformas que tenemos en redes sociales cada una con sus diferentes públicos tenemos Twitter tenemos Facebook ahora Instagram básicamente para interactuar son las principales pero además hay otra realidad aparte de esa de la comunicación en doble vía en donde nos pueden corregir sobre la marcha entonces nos pueden decir no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo o nos pueden decir ese enfoque no está correcto o bueno algunos coinciden también pero hay otra realidad que es la realidad del nicho ya la comunicación generalizada también ha venido a menos la agenda general de los medios la manejan muy pocos hoy día yo no sé la experiencia de ustedes pero hay pocos medios de los que llamamos comunicación colectiva que sean tan específicos como para llegarle a un público sobre X tema me explico hay nichos como el geográfico yo vivo en Escazú y en Escazú hoy día todos los que estamos ahí oímos una sirena y entramos al Facebook a una página de Facebook que se escribió hace 5 o 6 años que nadie creía en ella y hoy día si oímos la sirena inmediatamente vamos al Facebook y ahí está la foto del choque en la esquina o del incendio en San Antonio o nos informamos de lo que la municipalidad de nuestro gobierno local está discutiendo prácticamente en línea a través de una página de Facebook que se llama Mundo Escazú buena o mala no sé ahí cada quien lo puede medir pero que es inmediato y que es cercano ese es el nicho geográfico y vemos cómo han nacido además una serie de medios de otro tipo de nicho el que le gusta cocinar por ejemplo prácticamente busca el blog o el video de cocina o el medio de cocina o la página de Facebook de cocina igual sobre muchas otras cosas hay de índole religiosa de cuestión laboral pero esa comunicación cercana hoy día es la que nos está nutriendo mucho más y en la que creemos más porque es nuestro ámbito más más próximo qué pasa con los medios de agenda nacional o de agenda general poco a poco han tenido que ir ajustándose y en ese en ese sipisape entre si es una agenda nacional si es una agenda más cercana o no han tenido se han llevado sus golpes y voy ya a la generalidad para mí el mayor golpe que hoy que es otra nueva realidad también de los medios de comunicación perdón es otra realidad que nuevamente nos aparece es la pérdida de credibilidad ha habido épocas en que los medios suben o bajan la credibilidad y la credibilidad es el bien más preciado de un medio incluso de un periodista en el momento en que la gente deja de creer en nosotros nosotros perdemos esa potestad que tenemos o esa autoridad que tenemos o el medio que tiene el medio para llevar a cabo llevar la información a la gente y que nos la crean y por qué se ha perdido bueno porque ha habido circunstancias coyunturales que en algunos medios de comunicación han cambiado la dinámica financiera por ejemplo de los medios doña Giselle hablaba de que y analizando lo que usted decía don Ricardo de que las élites usted hablaba de las élites aquí siempre se ha hablado que los principales medios son parte de las élites pero hay una élite que es la política también que se ve creo amenazada por los medios de comunicación y se han dedicado cuando se ven cuestionados y eso ha sido siempre se han dedicado a desacreditar a los medios esa es la forma si no tengo argumentos ataco al mensajero entonces a desacreditar a los medios a desacreditar a los periodistas y eso se da con facilidad hoy día porque tenemos las redes sociales pero además si ustedes se ponen a ver por ejemplo en esta campaña recién pasada hay medios de comunicación que nacieron a la luz de la campaña algunos más previsorios nacieron dos años antes pero otros nacieron en plena campaña y el fondo del asunto es que esos medios responden a un interés y cuando la gente habla de los medios o de los digitales o tradicionales generaliza desgraciadamente y hay algunos medios que han hecho digamos que la credibilidad en la comunicación en el periodismo serio se pierda y otros pues ha sido el descrédito a través de las redes sociales o directamente sin ningún empacho de algunos políticos lo dejo ahí vamos a seguir creo hablando de ese tema pero me parece que son realidades que muchas veces se reiteran y la de las redes sociales son nuevas la del nicho la de la comunicación de nicho es también muy nueva pero la de la credibilidad es como por ciclos y ese es el bien mayor de los medios de comunicación en el momento en que perdemos la credibilidad se acabó el negocio y las páginas de pronto pasan de 120 a 26 sin hacer alusiones ¿verdad Ani? Hola Ani ahora le toca a usted intervenir buenas tardes bueno quería sumar tres de datos a los comentarios que han hecho empiezo por los de Ricardo sobre el barómetro el año pasado el CIEP le preguntó a las personas que entrevistó sobre precisamente la confiabilidad institucional y que tenía muchos años de no hacerlo por lo menos desde el 2015 y encabeza en confianza las universidades públicas las organizaciones ambientalistas o ecologistas la caja recordemos que año 2020 2021 fue exactamente el año de lucimiento de la caja en ciertos aspectos porque luego vamos a ver lo de las élites los noticieros de radio y luego vienen los tribunales de justicia la policía la municipalidad del cantón que habría que ver ahora después de los diamantes si esto es igual los noticieros de televisión las elecciones la iglesia católica los periódicos impresos digitales y en último lugar los partidos políticos en penúltimo los diputados y diputadas en antepenúltimo el presidente y sus ministros y solo encima de ello los sindicatos es decir las audiencias que son muchas y cada medio de comunicación o de prensa profesional y aquí para introducir el siguiente dato quiero hacer la división y este es un colegio de profesionales en comunicación donde no solo estamos periodistas sino que hay publicistas hay relacionistas públicos hay productores hay otra serie de comunicadores la prensa en Costa Rica la prensa profesional ha gozado de confianza y credibilidad precisamente por lo que decía Giselle ese lugar que está frente al poder sea poder político poder económico o poder frente a cualquier grupo de presión lo relaciono con el asunto de la investigación de las mascarillas en la caja la caja estaba haciendo en el año 2020-2021 el foco de atención y todo el mundo aplaudía y se lo merecía por la gran atención de primer mundo que dio a la emergencia sin embargo ahí estaba la prensa auscultando exigiendo rendición de cuentas sobre las compras que se hicieron el siguiente grupo de datos tiene que ver también con ese barómetro y la credibilidad y es un estudio que hizo ahora a finales del año pasado la doctora Amy Ross graduada de nuestra escuela de comunicación y periodista también pero para el instituto Reuters y ella lo hizo con audiencias de Estados Unidos de Brasil de India y de Reino Unido ¿qué sucedía? o ¿cuáles eran las conclusiones? ¿por qué la gente decide o minimiza la creencia en medios? ella nos decía las conclusiones le decía una cosa muy interesante cuanto más activista sea la persona o el grupo en audiencia más va activista desde cualquier punto de vista pero sobre todo político partidista va a pensar que la cobertura de prensa que se da es injusta con ellos es decir hay una inclinación de la gente que quiere escuchar exactamente las informaciones que refuerzan sus convicciones y entonces eso lo vemos en esos cuatro países pero lo vemos como decía doña Giselle a lo largo de la última década en América Latina también y por supuesto lo vimos desde el 2016 con la elección del señor Trump en Estados Unidos en que ese grupo de seguidores del señor Trump se van en grupo en paquete hacia las transmisiones de un medio que no fuera contestatario con respecto de ese poder como era toda la corporación de Fox queriendo recibir sólo la información que le sea beneficiosa al grupo que ellos en los que ellos y ellas creen o que creen que les representa entonces me parece que hay varios esfuerzos que hacer uno el periodismo se mejora cada día cuando hay más y mejor periodismo y por eso me refiero a más apego al método periodístico que no ha cambiado desde la fundación los principios de verificación por eso no hablamos de noticias falsas porque si es noticia no puede ser falsa eso ya se le llama desinformación apego a la verificación apego a la precisión apego a preguntarle a pedirle la versión de la persona involucrada en la noticia es decir lo que llamamos en jerga periodística el fairness balance informativo independencia por supuesto tener una el humanismo digamos como valor adversal en todo tipo de cobertura entonces luego caemos al tema y es el último set de datos para hablar de esto que decía Carlos de las redes sociales esta mañana nos sorprendió Sofía Chinchilla con la publicación del informe de Facebook sobre el uso de troles granjas de troles durante por lo menos enero de esta campaña electoral hablando del cierre incluso de las cuentas en Facebook e Instagram de una agencia de relaciones públicas y en la tarde le entrevistan al gerente de esa empresa que está radicada en El Salvador pero opera también aquí y reconoce abiertamente y es más trasciende y dice eso es tener cuentas falsas cuanto más tiempo tengan es decir de tres años son más creíbles eso cuesta dinero a los clientes y eso es algo que hace en forma constitucional las agencias de mercadeo digital y de publicidad mi punto con esto es el colegio debe hacer un esfuerzo por alfabetizar y explicarle a esas audiencias qué hace cuál es el método periodístico para que puedan juzgarnos con la balanza correcta qué hacen esas agencias de publicidad es ya sabemos que no es ilegal en el código electoral no es ilegal que usen granjas de troles para mandar o mandarnos a insultar en redes sociales durante esta campaña como se ha hecho en forma sistemática no es ilegal pero bueno obviamente es antiético contratar agencias solo para tirársela a los periodistas tirársela a los medios que publican hechos constatados verificados y con fernes sobre candidatos o partidos o empresas o personas de gobierno y cierro con dándole y reforzando la idea de doña Giselle de estos esfuerzos que ha habido no solo en Costa Rica sino en América Latina sino en todo el mundo de gobiernos autoritarios que empiezan a pasar leyes con la excusa de luchar contra la desinformación empiezan de manera a veces subrepticia a proponer proyectos de ley como para luchar contra la violencia política contra las mujeres la violencia política acá la desinformación y al final terminan siendo la enorme y gran mordaza que sirve a estos al poder independientemente de cuál sea el poder para reprimir la libertad de expresión de esos que ahora tienen comportamiento de troles y no se dan cuenta que pasadas legislaciones de ese tipo hasta su propia libertad de expresión va a ser cercenada y ahora critican insultan en redes a periodistas y podrán ser a futuro si pasan una ley y lo recuerdo perfectamente en el caso de Nicaragua a finales del 2017 que eso empezó a calentar la actividad política y termina en lo que vimos en el 2018 pero es un paquete de cosas que tenemos que explicarle y del colegio yo los motivo a que hagan campañas de alfabetización mediática primero para que la gente comprenda el quehacer y el quehacer particular y específico de la prensa frente al poder ese es nuestro lugar siempre gracias a mí me parece Ricardo había una de las de las filminas sobre la poca el poco ejercicio de la libertad de expresión por parte de la ciudadanía a mí me parece que es importante poner en contexto este tema Costa Rica se ubica en los primeros lugares del mundo en libertad de prensa la clasificación mundial de la organización reporteros sin fronteras nos ubica en el cuarto lugar en el mundo solo por debajo de los países nórdicos es decir tenemos un escenario propicio para un ejercicio amplio y desinhibido de la libertad de prensa a mí me preocupa muchísimo el ataque a los medios de comunicación que se dio en esta campaña electoral insisto más allá de si estaban justificadas o no por los enfoques periodísticos o los desbalances que se denunciaban y me preocupa mucho recuerdo en una entrevista una frase de Owen Fiss constitucionalista famoso norteamericano que decía que los gobernantes y los candidatos a gobernantes que atacan a la prensa son antidemocráticos y efectivamente porque aquí empieza un ambiente propicio para que la ciudadanía considere que a los medios hay que sancionarlos hay que limitarlos hay que restringirlos en el ejercicio de la libertad de expresión eso es una cosa que me preocupa muchísimo esto no significa que no volvamos los ojos hacia la realidad de nuestros medios de comunicación hacia la calidad del periodismo hacia la ausencia del pluralismo informativo que es muy importante porque yo creo que ahí es donde están las grandes disfuncionalidades de nuestro ecosistema mediático nosotros somos un país por ejemplo que no tiene regulación expresa de medios comunitarios la corte interamericana de derechos humanos recientemente en octubre del 2021 una sentencia de pueblos indígenas contra Guatemala que condena a ese país reiteró la obligación que tienen los estados de legislar expresamente para la existencia de medios comunitarios yo creo que corporaciones profesionales como esta debe volver los ojos hacia el fortalecimiento de las voces locales yo creo que un sistema de medios democrático no es callar a los medios que no nos gustan no es callar a los medios que no informan bien o que manipulan la información o que nos parece que ejercen un desbalance yo creo que en un sistema mediático el estado cumple un papel importante para generar equilibrios y darle voz a quienes no tienen voz por eso si es importante lo hemos insistido muchas veces desde la universidad la necesidad de que Costa Rica cuente con mecanismos para promover el pluralismo informativo es decir que tengamos medios comerciales medios grandes pequeños pero también que tengamos medios de uso social medios comunitarios medios públicos fuertes que permitan informar de nuestras realidades desde diferentes intereses desde diferentes perspectivas y yo creo que ahí radica un poco esa percepción que tiene la ciudadanía de que no me interesa opinar porque no siente a los medios de comunicación próximos cercanos a sus realidades entonces ahí me parece que organizaciones como estas tienen un importante papel para fortalecer el periodismo local y aquí pasa por un tema importante uno de los grandes temas hoy de debate en América Latina es el papel que ejercen los estados a través de la publicidad oficial ya ha llamado la atención por ejemplo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de que muchas veces desde los gobiernos se premia o se castiga las líneas editoriales de los medios a través de la publicidad oficial otro tema en donde hay una ausencia normativa en Costa Rica Costa Rica requiere regular la publicidad oficial y saber cómo el Estado coloca sus anuncios hoy en día en radio en televisión en prensa escrita o en medios digitales otro tema que me parece a mí absolutamente importante que volvamos los ojos como corporación profesional es en la calidad del periodismo sin duda ¿verdad? hoy en día digamos la crisis de negocios de los medios tradicionales sin duda está afectando la calidad del periodismo hay menos recursos para periodismo de investigación hay menos recursos para lo que decía Ani para hacer un periodismo mucho más riguroso ¿verdad? en la medida en que debilitemos y precaricemos el trabajo profesional de los periodistas en esa medida también vamos a tener una menor calidad del periodismo y por otro lado me parece que los medios han dejado o por lo menos no son empáticos una gran cantidad de medios de comunicación con temas que nos interesa a la ciudadanía por ejemplo el tema ya lo dije de las realidades locales comunitarias de los derechos humanos creo que esa cercanía le falta hoy al periodismo con sus audiencias si me permite don Ricardo nada más para ponerle y con la disculpa doña Giselle y doña Ani tres puntos con la disculpa digo porque quiero ponerle un poquito de realidad mediática esto yo sé ustedes se manejan en el ámbito más académico el estar dentro de un medio de comunicación el sufrir el problema que usted menciona doña Giselle financiero de los medios pues permítanme ponerle un poquito de ese color porque les voy a dar un ejemplo hay un medio de comunicación escrito en el que yo trabajé durante mucho tiempo que en la época de Abel Pacheco 2002 2006 cuestionó muy fuerte la campaña de don Abel investigamos todo la procedencia de los recursos y bueno eso fue hasta los tribunales de justicia y la la orden que dio el presidente en aquel momento sin pelearse mayor frontalmente mayor cosa la orden que dio fue a todas las entidades del estado que no invirtieran en publicidad en esa empresa dentro del pastel publicitario de esa empresa en ese en esa época eso significó un 5% menos de ingresos en un año hoy día si eso pasara en ese y en muchos otros ese pastel significaría al contrario prácticamente un 90 o un 95% y es ahí donde empieza esa guerra para llamarlo de alguna forma entre el poder que tiene en sus manos la pauta publicitaria oficial y algunos y los medios al punto de ver medios llevando casos de entidades financieras que les quitan la publicidad hasta la asamblea legislativa para que se haga una investigación sobre el caso y esa realidad ha convertido el negocio de los medios o lo ha transformado como la precarización empezaron los medios a recortar personal principalmente los que ganaban más o sea los que tenían más experiencia y eso ha afectado la calidad del periodismo pero hay otra ese es un punto digamos que es clave hoy día financieramente los medios dependen en gran medida de la pauta estatal hoy día la pauta privada se ha minimizado no hay inversión la inversión publicitaria es mínima privada en los medios de comunicación principales excepto televisión quizás es el único medio que mantiene ahí un poco la vigencia en ese campo el segundo aspecto que quería rescatar de lo que decía doña Annie es el papel de la radio no porque son algo que acaba de decir doña Giselle y es la credibilidad en la radio la pandemia nos dejó un crecimiento en la credibilidad en la radio se convirtió en el medio más cercano de la gente el medio que le empezó a hablar al oído aconsejarle a decirle por dónde ir qué cuidarse cómo cuidarse y la radio levantó su credibilidad muchísimo ese apego a la gente además en Costa Rica seguimos escuchando radio en las presas y ahora bueno volvemos a las presas y la radio sigue siendo ese medio y también salvo a la radio de la parte de que la gente no quiera expresarse y lo salvo porque lo vivo lo vivo una vez a la semana abro un espacio de una hora para que la gente opine libremente y el espacio no da abasto no da abasto la gente llama y se siente identificada y a pesar de que muchos difieren de criterio y tiene pero pero se sienten y lo dicen que están hablando y opinando con libertad en la radio entonces quería rescatar porque Ani me dio pie para eso y ahora usted Doña Giselle también me apoya en ese dato y el último que quería destacar también de realidad mediática es sobre la calidad que difícil que difícil lo que decía Ani el periodista es un filtro profesional de la información hoy tenemos información en el whatsapp a cada rato y le damos la credibilidad dependiendo de quien nos manda el whatsapp ni siquiera es que sea periodista entonces competimos mucho contra el tiempo ahora Doña Giselle nos contaba una anécdota fuera de cámaras de un profesor de radio que hace muchos años quizá 30 Doña Giselle 30 o más años nos enseñaba en la universidad que el mejor periodista era el que escribía la nota más rápido y que salía de primero y yo le decía Doña Giselle anecdóticamente como que era visionario hoy en redes sociales esa competencia es descarnizada es impresionante las herramientas que miden cuánta gente te está leyendo que si se dejó se te cayó que si ese tema hay que darle y eso va o ha ido aunque no debiera de ser ha ido en contra de los mecanismos que decía Ani de verificación de el fairness de tener la contraparte y muchas veces por salir primero sacrificamos la calidad y los valores periodísticos fundamentales como son el balance y la contraposición entonces esa realidad también nos está afectando muchísimo y es la realidad de la inmediatez cómo balancearla es todo un reto y ahí creo que sí también ya que ustedes llaman la atención al colegio yo creo que debiéramos de discutir un poco más a lo interno de cómo compartir con los medios desde la perspectiva del colegio esa lucha entre inmediatez y calidad que debiera siempre de preponderar la calidad don Ricardo gracias no gracias a ustedes Ani de hecho se hizo una segunda ronda si quieres hacer intervención estamos ya un poco cortos de tiempo dijimos si vamos a pasar un poquito después de las 8 pero por favor y yo tal vez trataría yo de relevar algunos temas que me parece que quedan pendientes Ani adelante bueno nada más insistir sobre el tema de la alfabetización ahora que decía mencionaba Carlos el tema de la publicidad y de los de la prensa tomen en cuenta que quienes aconsejan a clientes comerciales o institucionales donde pautar son precisamente colegas que están en este colegio es decir son publicistas son agencias y ahora esta pauta se ha ido hacia las plataformas sociales porque tienen tal volumen planetario que entonces es por centavo de dólar hay todo un cambio en el ecosistema y hablo de alfabetización para que precisamente el colegio le explique a la ciudadanía cuáles son los alcances del colegio cada vez que hay un problema con medios que se dicen de prensa y no son profesionales la gente empieza a etiquetar al Colper y dice vea que barbaridad no, el Colper no tiene nada ninguna injerencia ni poder ni siquiera para jalar orejas sobre gente que no está colegiada entonces a eso me refiero con alfabetización las audiencias están ahí están en algún grado ayunas de información muchas veces por la apatía por porque no se acercaron yo he visto pocas campañas políticas con la profusión de cobertura que dieron nuestros colegas en esta campaña desde la primera ronda eran 25 partidos 25 candidatos tripliquémoslo por la cantidad de la fórmula presidencial nuestros colegas hicieron micrositios web para dar información sobre quienes eran los candidatos sobre comparación de planes de gobierno realmente hicieron un enorme esfuerzo a pesar de la precariedad de los recursos que se han enfrentado sobre todo por esta crisis a partir de la pandemia y bueno ahí estuvo la información organizaciones como el Estado de la Nación también lo hizo la Universidad de Costa Rica también lo hizo y sin embargo al final la gente alguna gente ha dicho es que es que no ni la prensa ni nadie nos informó sobre la campaña y es probablemente gente que sólo consume información de pares en Whatsapp información parcial entonces hay mucho mucho material para analizar hay que explicarle a la gente cómo funcionan las cosas para que entiendan y nos puedan juzgar con una balanza más equilibrada eso sin hogar a dudas y sean pequeñitos o grandototes el apego al método debe ser muy estricto y si hay cambio en la distribución de pauta todo eso debe ser analizado a partir de criterios técnicos porque también se ha dado en otros países que empiezan por generación espontánea y se crean redes de medios que sólo apoyan al Estado en ciertos momentos y son los que reciben pauta a pesar de no tener ni criterios de audiencias ni ninguna métrica que justifique la inversión en fin hay mucho por discutir claro que sí yo quería señalar primero el elemento que Ani dijo en relación al colegio si la comunicación o los comunicadores son diversos y están aquí representados en este en este colegio son diversas las demandas que la sociedad le está planteando a los diversos por supuesto don Carlos ha hecho una clara representación expresión de lo que demanda de esta realidad a la prensa como tal pero hay otros mundo de la comunicación que exige también en este momento reflexionar por lo tanto yo diría que es un no son tanto las nuevas realidades de la prensa sino los nuevos desafíos a la prensa a los comunicadores en general que están surgiendo de una actualidad social que ha cambiado y eso es más que todo donde uno pueda decir también Anil a las exposiciones que a las filminas que presenté el latino mario cómico habló de un concepto que me hace irme por las ramas sociológicas el tema de la confianza cuando una sociedad empieza a perder confianza no sólo en los medios sino en sus instituciones en sus cercanos a mí porque también una sociedad democrática necesita eso tener confianza cohesión social que se llama y la cohesión social empieza por tener problemas cuando hay exclusión social y entonces cuando hay exclusión social hay gente que se excluye de este mundo de la comunicación y eso agrava las condiciones de una sociedad que necesita precisamente elementos que le formen y el otro tema conflictivo es el tema de las élites élites en general a veces nosotros somos élites élites académicas que tenemos una visión de esta sociedad y de este mundo y demandamos a la prensa determinadas cosas pero lo que percibe la sociedad en su conjunto perdónenme que me atreva a decir eso la ciudadanía más general es un conflicto de élites que se expresa en los medios de comunicación es un conflicto entre las élites que están en este momento disputándose si se quiere el gobierno pero en muchos casos el poder más en sentido más profundo de la palabra y en ese conflicto de élites los grandes grupos de la población no se sienten identificados y allí entonces empiezan a tomar distancia creo que el tema debería de ser profundizar más en entender las condiciones de nuestra sociedad cómo está en este momento articulándose cómo está desarticulando porque también está pasando mucho eso distanciamientos de los partidos políticos de una serie de instituciones que antes eran respetables y que ahora están en cuestionamiento por esta amplia ciudadanía y eso es interesante que ese tema ha sido en Costa Rica un tema de discusión importante después de las elecciones a dónde votaron quiénes votaron quiénes son los que están en las zonas más excluidas etcétera es un tema importante para la sociedad costarricense que debe seguirse desarrollando bueno la verdad es que con el nivel de los panelistas que hemos tenido esta noche como moderador me ha quedado muy poco que hacer y creo que cada uno de los expositores cada una de las expositoras ha plantado una lista de temas de agenda que se permiten profundizar de urgencia de urgencia diría yo así que si no hay hay parece que hay algunos temas de preguntas que vienen desde los que nos han estado escuchando a través de así que vamos a tratar de identificarlos permítanme un rato algunas preguntas y entonces nos harán hacer otra ronda de intervenciones de parte de ustedes ¿por qué las personas creen que los periodistas no dicen la verdad? bueno es una pregunta que habría que cuestionarla como tal ¿verdad? algunas personas creen que los periodistas no dicen algunas personas dicen que los periodistas no están diciendo la verdad voy a leerles un par para después hacerla ¿pueden los periodistas ser realmente imparciales? ¿por qué las personas creen que los periodistas esto se repite no dicen la verdad ya lo oímos así que creo que hay una pregunta aquí de Gerardo Fumero Paniagua si bien es cierto dice que regular los medios principalmente me refiero a las redes sociales podría atentar contra la libertad de expresión también es cierto que es saludable hacerse de la vista gorda con tanto fake news de alguna forma hay que poner límites el gran dilema y quisiera sus opiniones es cómo tener ese balance para no afectar la libertad de expresión dejo ahí pues esas esas preguntas para dar la oportunidad de hacer un cierre a los panelistas y si tienen algún otro tema además de las preguntas que quisieran hacer para cerrar lo vamos a hacer yo quisiera aclararle a la persona que nos escribe que nosotros en periodismo en general en el mundo entero no usamos aunque el periodismo estadounidense usa a veces el término de imparcialidad o neutralidad en la teoría periodística eso ha evolucionado para entenderlo en la dimensión correcta que es la equidistancia es decir yo debo tratar con los mismos parámetros a la gente que tiene una posición A B o C entonces lo que nos deben exigir a nosotras y nosotros siempre es que seamos equidistantes es decir que tratemos a todos o midamos a todos con la misma vara en el tema que estemos analizando ¿verdad? Gracias Sane Tal vez sobre que los periodistas no dicen la verdad primero habría que preguntarle a la persona cuáles periodistas no dicen la verdad y qué experiencia ha tenido con algunos medios que tal vez no se lo han dicho o ha corroborado como dijimos al principio que lo que se dijo no es cierto yo creo que los medios también se equivocan y hay una parte que no explotan los medios porque además los periodistas somos un poco en eso muy quisquillosos y es yo recuerdo en La Nación había una sección que era la rectificación y para un periodista rectificar algo en aquella época era realmente un dolor un dolor del alma porque equivocarse era realmente una vergüenza todos los procesos de verificación que se daban antes de publicar una noticia eran tan estrictos que eso se minimizaba entonces era tan casi que histórico cuando había una rectificación hoy día vemos que eso ya se ha generalizado un poco más pero yo recuerdo si lo recuerdo que para un colega un periodista en ese periódico publicar una rectificación era realmente dolorosa era una vergüenza y se hacía porque había una responsabilidad pero todo el proceso de verificación era muy estricto eso hoy día es parte de la alfabetización creo hacia los periodistas que debieran de tener los medios yo hablé de que los medios de comunicación y vamos un poquito así muy breve atrás cuando uno entraba a un medio de comunicación doña Giselle había figuras que tenían más años que uno y que le enseñaban y a los cuales uno se pegaba y lo regañaban y le decían cómo se debía de hacer y tenían calle hoy día los periodistas jóvenes están entrando a salas de redacción de periodistas jóvenes sin calle y eso realmente nos está afectando y el proceso de verificación era si no tiene la contraparte no se publica hoy día más bien la norma en algunos medios es publique y luego buscamos la reacción y eso no debe ser eso a pesar de la inmediatez yo desde mi perspectiva más purista la inmediatez no debe estar por encima de la responsabilidad con eso cierro yo quisiera referirme al tema de la regulación de la desinformación realmente es ese tema que usted plantea es uno de los grandes debates hoy sobre si regular o no contenidos en el entorno digital yo creo que efectivamente la desinformación es nefasta para el debate democrático está incidiendo en procesos democráticos importantes como las elecciones lo hemos visto ya en distintos países en el marco de elecciones nacionales y el efecto que ha tenido la desinformación sin embargo es muy riesgoso para el derecho a la libertad de expresión regular y sancionar la desinformación porque podríamos incurrir en la sanción de conductas muy amplias quien define que es desinformación el riesgo de que los gobiernos consideren desinformación por ejemplo discursos críticos que consideran que no son exactos que son injustos hay un riesgo importante en las sociedades democráticas alrededor de estos marcos normativos que ya están siendo cuestionados porque para desancionar una conducta estamos restringiendo mucho el derecho a la libertad de expresión y más vale en una sociedad democrática que del debate sea libre vigoroso desinhibido y que exista la posibilidad de la ciudadanía de criticar a sus gobernantes pedirle rendición de cuentas y el ejercicio del escrutinio público así que yo me pronuncio en contra de las regulaciones y de las sanciones a la desinformación distinto es el caso de los discursos de odio sobre todo aquellos que lesionan sensiblemente los derechos humanos particularmente aquellos que incitan a la violencia y ojo ojo nada más se agregó que este país en 30 segundos este país entra en una etapa a partir del 8 de mayo en que tenemos que tener 16 ojos alrededor de la cabeza dependientes de ese tipo de reacciones me dicen que queda un minuto si quieren hacer un cierre o terminar o don Carlos ya empezó yo cierro nada más agradeciendo agradeciéndole a ustedes don Ricardo a mis contertulias del momento y al colegio de periodistas por la invitación me encanta discutir estos temas los disfruto y creo que de esto debemos de sacar además enseñanza y acción más que que se quede aquí acción ver que cómo cómo tomar esas acciones para mejorar la calidad del periodismo gracias y buenas noches Ani gracias buenas noches y seguiremos conversando sobre esto y apoyando a la prensa profesional en Costa Rica también agradezco muchísimo yo quisiera que pudiéramos avanzar como grupo como colegio profesional como decía Ani hacia audiencias más críticas que hagan lectura crítica de medios hacia medios más diversos plurales críticos hacia un entorno un ecosistema mediático que permita encontrar otras voces otros intereses y que avancemos hacia un gobierno hacia un estado que no restrinja el ejercicio libre y desinhibido de la libertad de prensa muy bien muchísimas gracias a los expositores a las expositoras y al colegio felicitarlos por este tipo de iniciativas ojalá puedan continuar y desarrollar esta reflexión siempre con un pensamiento crítico sobre nuestra propio que hacer que creo que es fundamental así que muy buenas noches y felicitaciones gracias 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 gracias